Buenos días, soy Fantini Fabián, titular de SDI. SDI es una empresa dedicada a la comercialización de productos para la línea de impresión, para el segmento que llega a los clientes en el costo por copia, en la renta del equipo. Hoy estamos presentando junto a Samsung la línea de productos Smart Printer, que es un cambio sustancial en nuestra industria. Los equipos Smart, como todos conocemos la línea de productos de TV y Smartphone, generan un universo de posibilidades a través de soluciones específicas para cada tipo de cliente. Podemos jugar con cada máquina teniendo aplicaciones puntuales, como para la industria legal, para el comercio de venta de productos. O sea, es un cambio sustancial en la industria a través de todo lo que tiene que ver con la instalación de soluciones específicas para el usuario. Bueno, muchísimas gracias.